Familia querida, al Señor les bendiga y les guarde. Hay un verso en la Biblia que dice, Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Dice también otro versículo, Y aunque tu principio sea pequeño, tu final será grande. Es decir, los sueños de Dios para sus hijos son como los sueños de un padre bueno, de un padre que ama, que siempre anhela lo mejor. El devocional de hoy nos enseña la triste historia de un hombre llamado Jeroboam, a quien Dios puso por rey en Israel. Y la lectura está en Primera de Reyes 14, del 1 al 20. Dice la Biblia que Dios le dice, Tú me echaste tras tus espaldas. Es decir, en algún momento este hombre tuvo una gran relación con Dios, pero por alguna razón decidió echar a Dios a sus espaldas. Y lo que cosechó sobre él y sobre su descendencia es un relato que no solo aplica para él, sino también para nosotros. Leamos en Primera de Reyes 14, dice, En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, Levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y veasilo. Porque allá está el profeta Aías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y tome en tus manos diez panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de hacer de este niño. Y aquí usted tiene que preguntarse, este fue el hombre que hizo los dos becerros y mandó a todo el pueblo a adorar. Pero ahora que su hijo estaba enfermo, lo estaba mandando delante del profeta de Dios. Es decir, él sabía que esos becerros no eran Dios. Él sabía que la respuesta, que el problema de la enfermedad de su hijo, vino como consecuencia de su desobediencia. Y aún así, a la hora de ir a buscar la respuesta de Dios, disfraza a su esposa para tratar de engañar a Dios, al Dios que tenía la respuesta. Mire cómo Satanás ciega el entendimiento de los hombres. Él cree que puede engañar a Dios y disfraza a su esposa. Dice la Biblia. En el verso 5, con revelación dura. Ve y di a Jeroboam. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente los rectos delante de mis ojos. Usted dirá, a ver, pero David no hizo solo los rectos, él hizo mal también, sí, pero David se arrepintió. Y la Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Es justificado. La justificación quiere decir que tus pecados son borrados y es como si nunca existieron. Eso es lo que hace el perdón, eso es lo que hace el arrepentimiento. Y el único que puede borrar el pecado es Dios. No hay nadie que pueda borrar el pecado, solo Dios. Entonces, David se arrepintió. Entonces, por eso, David, Dios se refiere a David como el hombre que nunca pecó. ¿Por qué? Porque se arrepintió de verdad. Entonces, el verso 10 dice, perdón, el verso 9. Si no que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme y a mí me echaste tras tus espaldas. Esto es lo que yo le decía, que en un momento ese hombre tuvo una relación con Dios, pero en un momento decidió echar a Dios tras sus espaldas. El verso 10 nos dice, por tanto es aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboán y destruiré de Jeroboán todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboán como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Palabras muy duras. Que Dios le diga a una persona, te voy a barrer como se barren las heces fecales. Y dice, el que muera de los de Jeroboán en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Esta palabra no es nueva. Usted la busca en Deuteronomio capítulo 28, y ahí está. Cuando Dios puso al pueblo de Israel en el desierto, un grupo en el monte Bali, un grupo en el monte Jerisín, y les habló de la bendición de la obediencia y la maldición de la desobediencia, y dijo también en Deuteronomio 28, el que desobedece, dice Dios, va a ser esparcido en las naciones. Y dice eso, y dice, y el que muera en el campo, las aves lo comerán. Y ahora, cientos de años después, él está repitiendo esta palabra a la descendencia de Jeroboán. Y le dice, y tú levántate, le dice el profeta a la mujer, y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño, y todo Israel lo endechará y le enterrará, porque de los de Jeroboán solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel en la casa de Jeroboán. Es como si Dios le está diciendo, de en medio de ese basurero hay una flor, que es el hijo de Jeroboán. Esa flor yo la voy a arrancar, pero el basurero entero lo voy a quemar. De hecho, la palabra que dice Barreré realmente se refiere a cuando algo es quemado y destruido. Así que la muerte de este muchacho en realidad es Dios diciendo, lo voy a tomar en paz, porque los otros no van a morir tranquilos. Y dice el verso 15, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agite en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los espaciará más allá del Éufrate por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando a Jehová. Es decir, el Señor está diciendo y no solo Jeroboán hizo pecado como rey, sino que todo Israel se pervirtió. Ellos mismos saben de dónde yo los saqué. Y entonces dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboán, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboán se levantó y se marchó y vino a Tirsa y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo, el profetaías, y los demás hechos de Jeroboán, las guerras que hizo y cómo reinó. Todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboán fue 22 años, habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor nos ayude a no olvidarnos, a buscar a Dios, a no avergonzarnos. ¿Le dio vergüenza este rey de ir a consultar al profeta después que desvió a todo el pueblo? Tal vez le dio vergüenza de que el pueblo lo vea buscando a Dios después que Él mismo hizo perder a todo el pueblo. Nunca es tarde para buscar la misericordia y el perdón de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. ¡Gracias!